Inauguramos el mercado el próximo viernes a las 10 de la mañana y terminará el próximo domingo, día 12, a las 10 de la noche. Hemos querido hacer un cartel, ya os explico un poquito lo que es el cartel, pues esto, representativo, con una identidad importante en nuestra ciudad, que le agradezco muchísimo a nuestro compañero cronista Luis Miguel Pérez Adán, que nos facilitó todo el contenido para poder dotar un cartel totalmente relacionado con la época medieval de nuestra ciudad, como es Cartagena. Existe un código QR que lo hemos incluido este año para que podamos, todo el mundo que quiera, lo pueda escanear y en él le va a dar la explicación del cartel de en sí, de todo lo que yo os he contado ahora y también el programa de las actividades con los horarios y demás. Lo hemos querido hacer digitalizado y actualizado en el mundo en el que ahora mismo nos movemos. Desde el gobierno seguimos trabajando, apoyando y apostando por la dinamización de la ciudad y eso ayudará a nuestros comercios y, por supuesto, a nuestra hostelería. Este año he apostado y traemos algo más de animación porque el recorrido es grande y porque yo quiero que todo el mundo al final pueda disfrutar, no solo de los puestos, que obviamente está muy bien, pero tenemos que hacer cosas que hagan que el público se quiera quedar. Y esas cosas son obvias y son pasacalles musicales, zancos, bufones, alegatos y quería sobre todo apuntaros que este año hemos reforzado esta animación. Tenemos algunos puestos más, puesto que la Plaza de la Merced la vamos a poder utilizar y, bueno, contamos con, yo calculo que son 120 puestos, que es un número muy bueno de paradas porque eso implica mucha variedad. Viene alimentación de todos los puntos de España, quesos, embutidos, dulces, garrapiñadas y tenemos, bueno, de artesanía, ya sabéis, hay de todo, cuero, plata, cerámica. Tenemos la zona árabe que también viene con una exposición de cerámica para mí interesante. Y, bueno, el resumen es que vamos a cruzar los dedos, que el tiempo nos acompañe, que el público responda como siempre, porque siempre nos recibe súper bien. Yo también quiero señalar que nosotros venimos a Cartagena, somos 120 familias, con lo que implica muchas más personas que comemos aquí, dormimos aquí, compramos aquí y también colaboramos a que el comercio, bueno, pues por lo menos nos vean con buenos ojos, ¿no? Porque a veces nos pasa que, uf, estos vienen a quitar, no. Nosotros venimos a sumar y gracias a Dios en Cartagena se nos recibe muy bien. Así que os invito a venir y que disfrutéis.